Muy buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a esta jornada virtual de trabajos específicos sobre temas emergentes en el tema de seguridad relacionados al estado. Mi nombre es Milton Reyes, les doy la más cordial bienvenida. Como un primer punto justamente se había señalado la presencia del señor rector. Señor rector ha tenido una reunión con organismos del gobierno y del estado emergente y por lo tanto se ha disculpado y me he encargado que dé las palabras de bienvenida. Voy a tratar de ser lo más corto y conciso posible. Ustedes conocen en la mayoría de los casos que el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la Universidad de Poderado del Estado que vela desde el ámbito de la docencia investigación vinculación con la comunidad por aportar a la política pública en diferentes dimensiones al estado ecuatoriano y también en sus relaciones con lo subregional y regional. El IAEN justamente cuenta con cinco escuelas en las cuales se está buscando justamente una articulación entre sus sinergias y podemos decir que el trabajo del día de hoy está a cargo de la Escuela de Seguridad y Defensa pero también relacionado con la Escuela de Gobierno y Administración Pública. En tanto que buscamos articular los problemas de seguridad emergentes y justamente también articulados con las tradicionales de las cuales algunas se desprenden con el problema de el gobierno y también de la política pública y el pensamiento estratégico. En ese sentido, este es un primer esfuerzo sobre estas sinergias posibles, pero que se encuentran ya ubicadas dentro de una larga tradición dentro del propio IAEN, pero también dentro de un proyecto que ya se viene trabajando desde varios años con el proyecto de vinculación geopolítica, estudio de estratégico de seguridad internacional, que tuvo vigencia por tres años y que muchos de los elementos que se trabajaron desplegaron el proyecto de análisis estratégicos y políticas públicas de seguridad en el año dos mil y veintitrés. Es así que esta jornada en virtual del pensamiento estratégico proyección del estado en el escenario del desorden mundial actual nos permiten plantear desde el análisis estratégico de las políticas públicas de seguridad el poder analizar, discutir y debatir con especialistas nacionales y también con invitados internacionales que tenemos el día de hoy, elementos que sean relevantes para comprender el desorden mundial y regional que se presentan como aportes estratégicos para la reflexión y respuestas a los retes e intereses de los estados con énfasis por supuesto en el estado ecuatoriano. Y esto es especialmente alrededor de las dimensiones que atañen a la seguridad en términos multidimensionales y en problemáticas tradicionales, pero también en temas que afectan a los ciudadanos y a los estados como el cambio climática y la energía. Elementos que, por supuesto, también abordaremos en esta jornada. Para nosotros es importante seguir fortaleciendo el posicionamiento del IAEN y del estado en su conjunto en los temas de seguridad, defensa política pública y así fortalecer, por supuesto, la capacidad de las instituciones y la respuesta de los temadores de decisiones del estado como otros actores de la opinión pública y la sociedad civil. También promoveremos dentro de este esfuerzo y de los futuros esfuerzos debates consistentes e innovadores que puedan generar entre los asistentes y invitados, especialistas y en los temas relacionados y que esto al mismo tiempo pueda promover las herramientas que sean aprendidas, reproducidas y replicadas en las instituciones pertinentes. Finalmente, es necesario reconocer la posibilidad del diálogo desde el campo relacionado a la seguridad, la defensa, la política pública y a la energía, en este caso concreto, sobre elementos relevantes para generar respuestas adecuadas en la región y el Ecuador, tomando en cuenta que muchos de los elementos que tienen que ver con la seguridad y, por supuesto, con la política pública ecuatoriana, no puede ser dejado por fuera dentro de una lógica subregional, regional y, por supuesto, también dentro del orden y desorden mundial. Bienvenidos, entonces, y en primer momento, entonces, por favor, voy a explicar la dinámica. La dinámica, tenemos cuatro profesores de altísimo nivel invitados, tres de ellos son de casa, del Instituto de Altos de Estudios Nacionales, y este profesor Yao Simóes, que es de la Universidad de la Ciudad de Macao. Entonces, iremos escuchando las ponencias de cada uno de ellos, de aproximadamente 15 minutos, para luego tener un pequeño relato de la actividad y proceder a un pequeño panel de preguntas y respuestas y finalmente alcanzar el cierre de esta pequeña jornada. ¿Sí? Entonces, como primera invitada, le gustaría invitar a la doctora Catalina Berreira, actual vicerectora del Instituto de Altos de Estudios Nacionales, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional del Cuyo, también ha sido profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre varias otras universidades nacionales e internacionales, y, por supuesto, una larga participación como autora y coautora de artículos indexados y capítulos de libros revisados sobre temas de seguridad, tanto nacional, regional, y también internacional. Doctora Barreiro, por favor, podemos iniciar con su. Gracias por la invitación a este panel, gracias a los colegas que nos van a acompañar. Bueno, a mí me han invitado a conversar sobre el tema de lo que significa geopolíticamente hablando luego del postconflicto y además el crimen organizado en la postpandemia. Creo que es muy interesante entender esto, porque si bien la pandemia prácticamente generó un quiebre temporal en el mundo entero, tal vez en el momento más interesante de repercusión que ha habido es justamente el interpretar qué ha pasado en la geopolítica territorial andina y a la vez de la mano qué ha pasado con la geopolítica del crimen organizado. Creo que es importante también iniciar diciendo que para ahora hay como dos niveles paralelos de un mundo criminal y de un mundo legítimo y del Estado en sí. Y por eso hablo de que también podríamos hablar de esta geopolítica del crimen organizado a pesar que en un estricto rigor tradicional no debería ser concebido de esa manera. Entonces creo que es importante entender que en realidad la gran parte de lo que significa el desarrollo del crimen organizado tiene como escentáneo principal Latinoamérica y como un eje fundamental el tema de la cocaína que está ubicado entre Colombia y Ecuador. Y en este sentido nosotros deberíamos iniciar un poco esbozando que la relación entre Colombia y Ecuador ha sido una relación estrecha, ha sido una relación tensa a la vez, pero ha sido también complementaria. ¿Y por qué lo digo así? Estrecha porque necesariamente al ser vecinos naturales ha significado una serie de mecanismos de comercio principalmente, de migración, de conocimiento mutuo, que ha impulsado a que sea probablemente la frontera actualmente más activa de relacionamiento que tiene el Ecuador y que para Colombia su frontera sur, si bien no es su eje productivo más importante, sigue siendo el territorio de mayor importancia en términos de seguridad. Y por otro lado, esta relación que siempre ha sido tensa a partir de los años 90, se ha ubicado en el tema sobre la expansión de las actividades criminales, la expansión de la subversión, la expansión de la guerrilla, que no logra tener un fin simplemente con los con los acuerdos de paz y que en pandemia se convierten en cambio en territorios prácticamente de largo tránsito sin ningún tipo de mayor control. Por otra parte, es importante en este sentido entender que la gran proliferación del fortalecimiento de la economía ilegal en esta zona va a ser justamente a partir de la pandemia. Con un con un efecto importantísimo en el Ecuador y es que de haber sido uno de los lugares de almacenamiento y distribución mediano, se convierte en el primer país de distribución de cocaína en el mundo justamente en este periodo. A esto además con una consabida repercusiones que creo que se han visto en el mundo en general, que es el hecho de que el Ecuador se convierte en el escenario de pugnas de pequeños, pequeñas mafias locales que lo que brindan son más bien capacidades de logística dentro de la larga cadena criminal, pero que quieren de alguna manera salir de este sector que simplemente es, digamos, una forma de lograr entrar en la economía ilegal para convertirse en carteles con proyección. Algo que no se logra dar, la violencia que Ecuador había contenido hasta hace más o menos 10 años, va diluyéndose y se va convirtiendo más bien en un territorio de disputa cada vez mayor, en donde la muestra más clara de esta disputa logran ser las cárceles, principalmente con matazas internas de prolificación de competencias entre sí. Creo que es importante detenernos en este sentido, porque esta forma de realización del poder y de la violencia del crimen organizado prácticamente transforma todos los criterios que se habían concebido hasta ahí en términos de geopolítica del Ecuador. El Estado ecuatoriano había tenido un éxito importante hasta, como digo, hasta hace unos 10 años de haber contenido, la violencia ya sea por el conflicto colombiano o por las repercusiones de las migraciones forzadas, o por el control de la frontera, o porque en realidad el territorio ecuatoriano no se había convertido en un eje o un vértice, más bien, de lo que significa el negocio criminal en la región. Y esto se vía a varias consideraciones, ¿no? Una de estas, si bien la frontera norte ecuatoriana presentaba focos de violencia totalmente determinados, como podía ser Esmeraldas, o podía ser Sucumbíos, o ciertas zonas de cárcel, las tres provincias del norte de Ecuador, hoy por hoy el Ecuador se convierte en un territorio prácticamente de gran importancia en el crimen organizado, que va atravesando casi todo el país. Y cuando hablamos de todo el país, hablamos principalmente el acceso a puertos y aeropuertos, aeropuertos clandestinos, que por lo general están dentro de lo que es, lo que nosotros conocemos, la franja y los ríos del Daule, que tiene su desembocadura prácticamente en puertos como Manta y Esmeraldas. Esto sin dejar de lado, por ejemplo, la Cuenca del Guayas. Esto quiere decir que estos territorios comienzan a competir entre lo que es el control del Estado en sí mismo, que trata de contenerlo como un evento criminal, y obviamente se contrasta con lo que viene a estar dado por las capacidades que el Estado mismo tiene de poder brindar un tema de paz y libre de violencia. Algo que no se ha podido dar, algo que, como digo, una muestra clara y que ha dado la muerte al mundo, ha sido el tema de las cárceles en el Ecuador, pero que es importante entender que el fenómeno, además, tiene una temporalidad importante con los cambios de hábitos, o más bien de la demanda, a través del fentanilo, que más bien se convierte en una droga de tipo más mayoritaria, que aparentemente tiene una relación con proveedores que vienen desde el Asia, que se complejizan con la distribución, principalmente los carteles mexicanos, y que estos carteles mexicanos invaden prácticamente el mercado, digamos, adquisitivo mediano. Y la cocaína se convierte, en cambio, en una droga de demanda de un sector con mayor poder adquisitivo, pero también esto restringe necesariamente las capacidades de estos sectores criminales de poder tener el mismo nivel de alcance que tenían antes. Esto, como digo, lo único que ha repercutido en términos reales es en competencias locales de poder saber quién es el mayor distribuidor de esto. El Ecuador, entonces, se convierte, luego de la pandemia, en un espacio de distribución masiva, global, de lo que es la cocaína. Y dentro de esto hay varios factores que creo que tenemos que tomar en cuenta. Uno es el factor dólar, otro es el factor que en realidad el Ecuador está ubicado en la mitad del mundo, con capacidades de fronteras muy porosas. Nosotros al firmar también las 200 misas nos ha permitido tener un mar abierto muy cercano a los puertos. Y con ello estamos hablando de que nuestra ubicación geográfica también nos ha permitido ubicar este tipo de comercio fácilmente en una hora, una o dos horas en avión pueden estar en el Istmo de Panamá y desde ahí al Caribe y sucesivamente probablemente lo más lejos son a cinco horas en avión. Esto además ha proliferado en otro tipo de acciones criminales que se han ido fortaleciendo dentro de las cotidianidades ecuatorianas. La una que es esta cadena local en donde la criminalidad no sólo brinda estos servicios, no sólo reparte cocaína, sino también realiza cierto tipo de delincuencia común. Y este tipo de delincuencia común termina siendo un tema de desonificación, sobre todo en las ciudades, en donde podríamos pensar en las zonas urbanas, en donde podríamos pensar en zonas territoriales, en donde se comercia el microtráfico, pero también se genera extorsión, se genera secuestros y se generan robos que van dentro de la misma lógica de control ciudadano y control territorial. Y por otra parte, además, una economía muy debilitada que, de alguna manera, al parecer podríamos pensar que hay un brote interesante de inversión inmobiliaria sin tener una mayor demanda. Estos factores a la final terminan, y esto porque tengo tres minutos más, terminan siendo importantes para tener presente varias cosas. El escenario criminal actual nos permite mirar que hay un cambio dentro de la demanda de la misma droga, pero que necesariamente se complejizan con los otros delitos. Delitos que van no sólo en esta distribución, probablemente esta es el mayor articulador económico de este tipo de actividades, sino que además tenemos, aparte de ello, tenemos el hecho de que tiene que complementarse con actividades financieras de flujo libre y de gran capacidad de circulación. También tenemos un problema aún mayor, que es el hecho de que el escenario internacional está mirando lo que son las movilizaciones y las migraciones forzadas, desde el sur al norte y del norte al sur, en donde también se convierte en un ala de tanto, no sólo de protección, sino también de distorsión sobre lo que significa la trata de personas, sobre todo, como digo, territorialmente, que eso es lo que hemos visto. Y creo que finalmente es importante tomar en cuenta que aparte de esta proliferación, localmente, en nuestros países y en el Ecuador particularmente, se convierten en unos actores que compiten con la seguridad estatal, brindando capacidades de seguridad ciudadana, con lo cual se vuelven actores, además, con grandes intereses políticos, en donde aparentemente estarían involucrados también en el financiamiento de lo que son campañas políticas y representantes. Entonces, la complejidad que se da a partir, no sólo de la pospandemia, del posconflicto, creo que el elemento detonante para el endurecimiento de la presencia del clima organizado en el Ecuador, muy probablemente se debe, más bien, al cambio del mercado de la droga y de la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justamente estaba agradeciendo a la doctora por la puntualidad en culminar su presentación. Sí, y bueno, esto nos da pie para continuar ordenadamente, ¿no? Esta jornada que tiene temas diversos y que esperamos que promueva el debate, preguntas y respuestas que nos ayuden a avanzar en posibles respuestas, asimismo, institucionales. A continuación, por favor, la ponencia del doctor Diego Pérez, es docente del IAEN, es investigador titular también de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, y tiene un magista en Relaciones Internacionales, trabaja en temas de seguridad, amenazas y crimen organizado transnacional, también obviamente con varias publicaciones. Justamente su ponencia, gira alrededor de seguridad, amenazas y crimen organizado transnacional, Ecuador en los vacíos decisionales. Por favor, Diego. Gracias, gracias Milton, buenos días con todas, con todos. Bueno, es un honor estar acá, y creo que hay algunas entradas de reflexión que son comunes con aquello que mencionó Catalina, evidentemente hay una línea común de reflexión ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hay cuatro, cuatro grandes elementos que a mí me interesan remarcar, sobre todo porque me parece que tiende a ser iluso disociar los problemas de la seguridad de los problemas políticos del Estado, ¿no? Y en esa perspectiva, para el caso del Ecuador, y acá me concentro particularmente en la coyuntura 2021-2023, pero hay algunos elementos que nos permiten ir hacia atrás, decía, en esa coyuntura siento que hay por lo menos cuatro grandes elementos que caracterizan a la dinámica de la seguridad, ¿no? La primera está marcada por el bloqueo político, ¿sí? Y voy a hablar sobre eso en un momento más. Hay un segundo elemento clarísimo que es el de los vacíos de liderazgo, el tercero que tiene que ver con la declaración del crimen organizado transnacional, y el cuarto con una profundización de las debilidades estructurales del Estado, ¿no? Así es que, en el primer orden, en lo que refiero al bloqueo político, me parece que este es un gobierno que, si bien el gobierno de Guillermo Lazo, me refiero, es un gobierno que arrancó con un interesante nivel de apoyo popular y con unas condiciones no necesariamente negativas, su capacidad de gestión política se fue debilitando muy rápidamente y esto, vamos a ver, me parece que tiene una consecuencia directa en la dinámica de seguridad. De todas maneras, el gobierno de Lazo arranca, decía, con una posición en la relación ejecutiva-legislativa, con una posición debilitada, puesto que, aún antes de tomar posesión, rompe con su socio electoral, su socio electoral, el Partido Social Cristiano, además, demandaba un acuerdo, una alianza con el correísmo, lo cual es rechazado por Lazo, y esto les lleva a quedarse con una posición legislativa debilitada de alrededor de 20 legisladores, un poco menos, lo que hace que las decisiones políticas se conviertan en decisiones muy costosas en el transcurso del tiempo. Esto no es nuevo para la historia política contemporánea del Ecuador, si es que revisamos las dinámicas de ejecutivo-legislativo después de las transiciones, nos vamos a encontrar que siempre el ejecutivo tiene una posición débil frente al legislativo, y en ese sentido podríamos decir que no hubo nada nuevo, ¿no? Pero sí fue muy costoso para el presidente Lazo manejar un escenario tan adverso que se intentó resolver por volver a un viejo lugar, ¿no? Que era la oposición a fomentar la polarización en torno al correísmo, señalar que su gobierno pretendía terminar de descorreizar al país, en un contexto en el que los déficits en una serie de ámbitos adicionales más bien terminaron otorgándole a esa posición política una ventaja relativa, pero ventaja al fin, como se pudo ver en las elecciones seccionales del 2023, y como se pudo ver también en la consulta popular convocada por el Ejecutivo en 2023. Pero el hecho es que el gobierno de Lazo perdió muy rápido y muy ampliamente su capacidad de agenda, y al perder esa capacidad de agenda, la capacidad en definitiva de poner elementos para la discusión política dentro de los espacios de decisión, al perder esa capacidad de agenda, decía el gobierno de Lazo, quedó un poco o bastante sumido a otras dinámicas políticas, en las cuales no era mucho lo que podía decidir, y no era contundente aquello que podía decidir, ¿no? Y esto nos lleva al segundo elemento que yo mencionaba, que era el de los vacíos de liderazgo. Me parece que fue un gobierno que, si tuvo alguna idea en el inicio, si tuvo algunas ideas en el inicio, se fue perdiendo rápidamente de estas, careció de una agenda significativa, de una agenda política significativa, hubo varias instancias de tratar de cubrir nuestra, sobre todo en el costado de la seguridad, cuando una sucesión de estados de excepción se perdían para demostrar la intención de actuar sin que atrás de ello hubiera alguna capacidad efectiva o algún interés efectivo, una agenda en definitiva significativa. Luego, en esa lógica que ya mencionaba, esta reiteración de la polarización y la confrontación, además, su entorno, sus entornos, tanto el entorno inmediato familiar como una serie de colaboradores políticos terminaron siendo muy costosos para la gestión del presidente. se volvieron muy cuestionados, sumamente cuestionados, cuestionables, y redujeron aún más su posibilidad de acción política, ¿no? Y claro, la muerte cruzada que se termina decretando en mayo del 2023, en realidad, es una lógica que está presente, es una mención presente siempre en todas las acciones del presidente desde el 2021, ¿no? Sistemáticamente hay esta perspectiva de, finalmente, detonar el sistema político de alguna manera para permitir márgenes de acción que se presumía podían ser razonables, ¿no? Y esto me parece que se entrampa, o estas condiciones políticas se entrampan gravemente con un crecimiento del críneo organizado transnacional. Me parece que Catalina menciona claramente sobre esto, mencionado claramente sobre esto en su intervención, pero ahí yo quiero solamente retomar y resaltar un par de cosas, ¿no? En ese contexto político descrito, se entrecruza con un momento en el que las organizaciones criminales transnacionales comienzan a consolidar su presencia en cárceles, en un proceso que venía en esa línea desde el año 2018, y decía, logran consolidar su presencia en cárceles, logran fortalecer una serie de rutas destinadas al narcotráfico que las habían tomado y que las comienzan a fortalecer, a administrar con mucha más vehemencia, y además se comienzan a incorporar dentro de esta lista una serie de territorios que se disputan ya abiertamente al Estado, ¿no? Tenemos una serie de zonas de minería ilegal, tenemos una serie de zonas en las que la disputa al Estado es decisiva, como en el norte de Esmeraldas, ¿no? O incluso zonas urbanas de difícil, por no decir nula, presencia estatal, ¿no? Estoy pensando ahí en, por ejemplo, en la Prosperina en Guayaquil, ¿no? En todo caso, estas organizaciones criminales, que además son de cuatro o cinco orígenes más o menos definidos, definibles, ¿no? Son organizaciones colombianas, nuestros vecinos, organizaciones mexicanas, hay este descubrimiento de la operación de la mafia albanesa durante este periodo, y la presunción de organizaciones de origen chino y de origen brasilero, que se presume han comenzado a operar todavía con niveles de penetración muy bajo, pero en todo caso, tres grandes organizaciones, Colombia, México, Albania, tres grandes orígenes, perdón, de organizaciones, que llevan a prever una intensiva acción sobre los territorios, ¿no? Y justamente como se suele marcar en los estudios sobre crimen organizado, como el Global Organized Crime Index menciona, hay inevitablemente un entrecruce entre corrupción y crimen organizado transnacional, que en el caso del Ecuador se verifica sobre todo en las acciones de narcotráfico y de minería ilegal. El Ecuador cada año captura más droga, eso es cierto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el hecho de capturar más droga también implica el dato cierto de que a más droga capturada, a más droga se ha pasado por debajo, ¿no? Eso quiere decir que el Ecuador se ha vuelto una suerte de hub del narcotráfico. Y a esto se suma sobre todo las operaciones de minería ilegal, a través de las cuales también se van encontrando datos importantes sobre una vinculación directa, otras veces indirecta, de policía, de fuerzas armadas, de miembros de la inteligencia, de funcionarios del sistema judicial, que operan en diversos niveles, pero que de alguna forma se vuelven colaboradores y facilitadores de este tipo de organizaciones a través de mecanismos de corrupción que me parece que han sido documentados largamente por los medios, ¿no? Y en esas condiciones, el hecho de que el Ecuador mantenga una economía dolarizada, creo que tiene un sentido lógico en algunos indicadores, en algunas formas de funcionamiento de esta sociedad, se vuelve esto también un problema en términos de lavado, ¿no? Obviamente esto hace que el lavado de activos sea bastante más fácil y esto se verifica sobre todo en los espacios de bienes raíces, de compra-venta de autos y en la miriada de cooperativas de ahorro y crédito que han surgido, que enfrentan relativamente pocas, relativamente pocos controles, pero que de todas maneras tienen elevadísimos, elevadísimos montos para utilizar, cumplir con su negocio, ¿no? Finalmente, dos ideas para cerrar esto, ¿sí? Esta penetración del crimen organizado transnacional en el caso del Ecuador termina arrojándonos con un índice de criminalidad creciente, ¿no? Y hay varios indicadores internacionales que le ubican al Ecuador dentro de los 11, 12 primeros puestos en el del GEOCI, en el del índice de crimen organizado global. El Ecuador está en el puesto 11 y, en definitiva, un análisis minucioso de cada uno de los elementos que componen esos indicadores llevan a considerar una fragilidad importante en términos coyunturales para el país. Pero aquí, y por último punto, me parece que es importante mirar las debilidades estructurales. Estos mismos índices, este último al que me he referido, suele hacer hacer una medición sobre lo que ellos daban la calificación de resiliencia, ¿no? Y en esta calificación de resiliencia, los indicadores para el Ecuador son generalmente todos a la baja, salvando el de protección a víctimas, pero todos los demás indicadores van a la baja y que refieren a procesos estructurales de más largo plazo, ¿no? El primero de estos y que lo mencionaba al inicio, es el que tiene que ver con liderazgo político y gobernanza, donde esta constante situación de confrontación en la relación ejecutivo-legislativo termina siendo costosa en términos de la capacidad de decisiones y en términos de la profundidad y eficacia de las decisiones, ¿no? Pero además, la confiabilidad en el sistema judicial, las debilidades, las debilidades provocadas por la corrupción en las instituciones de seguridad y la pérdida progresiva de territorio sumada a actividades económicas ilícitas cada vez más potentes en condiciones económicas lícitas cada vez más débiles genera una debilidad estructural o una serie de debilidades estructurales que para el caso del Ecuador se van sumando y afectan sustancialmente afectan sustancialmente la capacidad de respuesta, ¿no? En última instancia el Estado tiende a quedar muy debilitado, tiende a perder el horizonte estratégico sobre qué es lo que puede, pretende o debe hacer y generalmente esto redunda en una serie de decisiones coyunturales que adoptan los decisores políticos, ¿no? La típica es el Estado de excepción que no necesariamente resuelve nada, ¿no? Y hay una serie de discusiones pendientes allí sobre la naturaleza de policía, la naturaleza de fuerzas armadas, la depuración de estas instituciones más las judiciales, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, todas estas discusiones que quedan pendientes sobre las cuales por lo menos desde la academia creo que venimos discutiendo largamente, pero obviamente queda siempre pendiente esta interfaz con los sistemas políticos. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, vamos a continuar justamente con la presentación de la doctora Joana Spín Moscoso, quien es doctora en Sociología por el Departamento de Sociología y Criminología de la Universidad de la Florida, varios otros grados relacionados al tema. Actualmente es la coordinadora de la maestría en Estudio Estratégico de Seguridad Internacional y docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha trabajado en proyectos de investigación referentes a la construcción de sistemas de información por la permisión del delito y vinculado también al problema de la zona de frontera norte del Ecuador. Hay investigaciones también enfocadas en la relación entre los delitos ambientales y otras actividades ilegales que se vinculan a la región amazónica y en la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. Su ponencia del día es justamente Cambio Climático y Seguridad Nacional. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, Milton. Muy buen día. Sí, mi presentación del día de hoy va a ser efectivamente referencia propenas a unas reflexiones iniciales sobre el vínculo existente entre el cambio climático, en realidad los varios procesos ambientales relacionados con el cambio climático, la degradación ambiental y las áreas de la seguridad y la defensa. En ese sentido, he planteado un par de preguntas, más de una manera de preguntas provocadoras, de preguntas orientadoras que guiarán la investigación en las próximas etapas. En primer lugar, desde una perspectiva mucho más general, me interesa examinar en qué medida el cambio climático y las áreas de la seguridad y la defensa nacional estarían efectivamente relacionados y en segundo lugar, más específicamente cuáles serían los principales desafíos, pero también en este contexto las oportunidades que se presentan para Ecuador frente a este posible escenario. En cuanto a la primera pregunta, la relación entre cambio climático evidenciado ya sea en la ocurrencia de fenómenos de extremos, sequías, lluvias torrenciales, mega incendios, pero también como decían degradación ambiental en general y la seguridad. En la creciente literatura en esta materia, el cambio climático suele ser visto como una amenaza a la seguridad en un sentido muy amplio, puesto que afecta aspectos del bienestar y de la integridad de las personas, así como del entorno físico en el que habitan. Pero se lo plantea más bien como un catalizador del conflicto, no como una causa directa de los mismos. Sí como un catalizador porque obviamente exacerba fracturas, ya existentes, tanto políticas como socioeconómicas. A nivel de la región en América Latina, en cuanto a política pública y a normativa para tratar este vínculo, los países latinoamericanos no tienen desarrollada mayormente una mirada del cambio climático desde la perspectiva de la seguridad. Las únicas excepciones en este caso serían Brasil y Colombia, que sí cuentan con documentos orientadores para sus fuerzas armadas. en el caso de Brasil, el libro verde de la defensa de 2017 y en el caso de Colombia, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana de este año. Estos documentos, ambos documentos hacen referencia de manera específica a los tipos de misiones que van a realizar las fuerzas armadas, a los impactos en la infraestructura y a la eficacia de las tropas y de los equipos bajo las posibles nuevas condiciones. Claro que esta falta de atención de parte del resto de países latinoamericanos es notable e incluso es preocupante, dado que al menos en lo que tienen que ver con misiones de asistencia humanitaria y de respuesta ante desastres, existe ya una mayor demanda frente a eventos como inundaciones, incendios forestales y brotes de plagas, entre otros. Pero retomando la conexión climática con la seguridad nacional, los posibles vínculos pueden asumirse desde dos perspectivas diferentes que es necesario considerarlas. Por un lado, de manera más general, el posible impacto en las tensiones internacionales, en las tensiones domésticas también, esto incluyendo el consecuente aumento en las posibilidades de conflictos. Y por otro lado, el posible impacto específicamente en las fuerzas militares, tanto en la composición de las fuerzas como en la doctrina, como en la preparación, como en el desempeño. En relación a las tensiones internacionales, uno de los aspectos a considerar es que, por ejemplo, la escasez de agua en cuencas fluviales internacionales, compartidas sobre todo, puede exacerbar disputas territoriales existentes. También es otra posible fuente de tensión con las responsabilidades y las compensaciones por los daños causados por el cambio climático que deberían asumir los gobiernos, donde no siempre coinciden en estas responsabilidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los grandes emisores de gases de efecto invernadero, con aquellos que sufren las consecuencias de los mismos, como ya se ha venido viendo en los últimos años. Y, por otro lado, en cuanto al impacto en fuerzas armadas, es también importante considerar, como ya se había, o ya lo había mencionado, el probable incremento de las misiones de existencia humanitaria y de respuesta ante desastres, pero incluyendo también la necesidad de protección de las infraestructuras críticas. Asimismo, la necesidad de compartir información, al menos a nivel regional, sobre defectos que afectan más allá de las fronteras nacionales. Un caso que lo tenemos ya aquí a nivel de país es la intensidad del fenómeno del niño, por ejemplo. Si bien en contextos como el contexto norteamericano, el contexto europeo, se discute también sobre la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas en la eficiencia energética en las operaciones militares, en el contexto latinoamericano la principal necesidad está todavía más bien limitada en su mayoría a repensar seriamente el papel de las fuerzas armadas como garantes de la respuesta inmediata como first responder a los desastres naturales y a los impactos del cambio climático. En fin, voy a pasar también a la segunda pregunta que había mencionado hace más de tiempo acerca de los desafíos y sobre todo de las oportunidades que se presentan para Ecuador frente a este posible contexto. en este sentido en primer lugar lo que se hay que mencionar es que existe un creciente interés a nivel internacional sobre este vínculo del cambio climático y de los efectos de la crisis climática con la seguridad nacional. por ejemplo podemos tomar que desde el 2015 tenemos ya una primera reunión que se realiza la conferencia internacional de ministros y altos responsables de la defensa para tratar específicamente las implicaciones del cambio climático para la defensa que se celebró en París esto fue previo a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático la COP21 que por cierto mañana termina ya la COP28 que se está realizando en Dubái quizás con acciones más concretas esperemos pero la COP21 es en la que se firmó el acuerdo de París que es un acuerdo vinculante para los países signatarios en todo caso en esta conferencia de ministros que se realizó previamente se concluyó que el cambio climático debía ser asumido ya como una crisis existencial que conlleva crisis relacionadas tanto geográficas como ambientales económicas políticas sociales pero que se van a acelerar a medida que las temperaturas globales continúen aumentando y de manera más reciente este mismo año en junio del 2023 el Parlamento y el Consejo Europeo emitieron una declaración conjunta denominada una nueva mirada sobre el cambio climático y la seguridad sobre el next cambio climático y la seguridad enfrentando los impactos del cambio climático y la degradación ambiental en la paz la seguridad y la defensa esta declaración resalta ya las diferencias fundamentales del cambio climático con relación a otro tipo de amenazas existentes destaca la necesidad de establecer los defectos precisos que provocará y los costos necesarios para enfrentarlos además reconoce que el diseño de políticas públicas basadas en evidencia para enfrentar las implicaciones a la seguridad y la defensa que tendría el cambio climático es un reto global y es un reto que requiere la consolidación de una agenda multilateral muy activa por lo que la Unión Europea lo que propone es fortalecer la colaboración a nivel político a nivel operacional con países en desarrollo y también con otras organizaciones trabajando en contextos que están ecológicamente diversos y muy frágiles cabe mencionar que es interesante que la Unión Europea en su estrategia de seguridad una Europa segura en un mundo mejor de 2003 es decir hace 20 años ni siquiera abordaba el concepto de cambio climático ni lo incluía para nada en el informe de seguimiento de dicha estrategia del 2008 ya incluyó al cambio climático dentro de los retos y amenazas y este año directamente lo ha planteado como la declaración conjunta de manera concreta la Unión Europea propone ampliar el índice de riesgo global de conflictos que es esta metodología que han venido desarrollando un insumo cuantitativo de alerta templana en casos exclusivamente de sequías y los conflictos relacionados con las sequías lo que propone es ampliar este índice para que incorpore información de degradación ambiental en general asimismo también la Agencia Europea de Defensa que está produciendo información sobre el consumo de energía de sus fuerzas armadas propone ampliar la producción de información para incluir investigaciones sobre la capacidad de resiliencia de su infraestructura crítica de defensa y bueno en fin para los propósitos de seguridad para los propósitos de defensa ambas instituciones reconocen que la recopilación de información la generación de estudios sobre riesgos climáticos sobre riesgos ambientales son esenciales para informar el desarrollo de políticas para mejorar la planificación de la defensa y también las decisiones de inversión de los recursos pensando específicamente en los espacios de colaboración internacional en este caso y de las oportunidades para el país se menciona de manera específica en este documento que la inversión que se realizará en proyectos de investigación enfocados obviamente en este nexo en la seguridad y cambio climático van a estar enmarcadas en los programas de investigación e innovación de la innovación de la Unión Europea conocidos como el horizonte Europa del 2021 al 2027 es el que está vigente actualmente del cual un 35% se va a dedicar efectivamente para este tipo de actividades de investigación pero de ese 35% el 7.5 que es aplicable para el periodo 2024-2025 y el 10% que es aplicable para el periodo 2026-2027 va a ser específicamente para actividades de conservación de la biodiversidad de manera exclusiva y bueno un ejemplo de este tipo de alianzas que ya se está implementando es la alianza entre la Unión Europea con la Unión Africana para llevar a cabo una agenda de investigación bastante ambiciosa para mejorar las capacidades de resiliencia de mitigación de adaptación tomando en cuenta obviamente los impactos en la seguridad asociados al cambio climático y este ejemplo que nos hace de evidenciar que existe una necesidad de colaboración un interés de colaboración más cercano pero también una oportunidad en este caso para promover una cooperación concreta en temas como análisis de datos capacitación construcción de resiliencia construcción de capacidades en lo que tiene que ver con temas de seguridad relacionado al cambio climático y bueno en este mismo sentido también quiero mencionar antes de terminar el caso de China en el caso de China la primera mención específica de temas de cambio climático como un riesgo se encuentra incorporada en el libro blanco de la defensa de 2009 al referirse a la situación estratégica relacionada con la seguridad sin embargo también este año 2023 en febrero se emitió un documento un concept paper denominado la iniciativa de seguridad global de hecho el propio presidente Xi Jinping propone esta Global Security Initiative como un llamado a los países a eliminar las causas de raíz de los conflictos internacionales a mejorar la gobernanza global de la seguridad y a promover esfuerzos internacionales conjuntos para garantizar la estabilidad en una era volátil en una era cambiante en esta iniciativa se establece en los conceptos centrales los principios de actuación las prioridades además de cooperación bilateral y multilateral y en red se menciona apoyar a los países de América Latina y el Caribe para alcanzar los compromisos establecidos en la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz pero además poniendo énfasis especial en relación con cambio climático desastres naturales y salud pública como amenazas no tradicionales a la seguridad y también se menciona el apoyo para el fortalecimiento de los diálogos sobre aspectos marítimos el intercambio de capacitación y mejora de capacidades para enfrentar los delitos del mar y también el uso de fuentes el uso eficiente de fuentes de agua otros recursos hídricos y de proteger los espacios ecológicos en los ríos transfronterizos específicamente hasta el final ya uno de los mecanismos de cooperación interesantes para nuestro caso podría ser el de crear más plataformas internacionales más mecanismos de intercambio y cooperación para enfrentar los retos de seguridad de nuevo no tradicional que lo menciona en varias ocasiones a la seguridad no tradicional en áreas como la bioseguridad y las tecnologías emergentes para el desarrollo con una visión obviamente enfocada en mejorar la eficiencia energética al mismo tiempo que las capacidades de gobernanza en el marco de esta declaración el mes pasado en el mes de noviembre durante un diálogo informal en un almuerzo de trabajo de la reunión de líderes económicos del foro de cooperación económica hacia pacífico el APEC de nuevo el presidente de China afirmó que el desarrollo sostenible podía ser visto como la llave de oro para resolver los problemas actuales mundiales y enfatizó en los impactos positivos de la aplicación de los objetivos de Bangkok sobre economía biocircular verde de hecho propuso tres acciones claves en esta reunión empezando en primer lugar por la aceleración de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas en segundo lugar en forjar una nueva vía para el desarrollo ecológico específicamente y en tercer lugar en construir una sinergia global para abordar el cambio climático abogando en este sentido por defender la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático reiteró también además de estas tres acciones la dedicación de China hacia la iniciativa ecológica de la franja y la ruta prometiendo una cooperación continuada en infraestructura en energía y en transporte que sean ecológicos pero también y aquí antes de terminar algo interesante para Ecuador destacó el apoyo a los países en desarrollo a través de un fondo especial para la cooperación sur-sur en materia de cambio climático y destacando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas además de la necesidad de formular objetivos climáticos que estén alineados con las propias condiciones nacionales y la atención a las preocupaciones de los países en desarrollo así que bueno en fin están nada más como un par de menciones a posibles potencialidades que se podrían tomar en los espacios de discusión sobre estos vínculos entre seguridad cambio climático degradación ambiental considerando también las consecuencias y los defectos que este fenómeno podría tener y que están afectando hoy actualmente el escenario geostratégico y también geopolítico de forma global y bueno con eso termino muchas gracias de mi parte muchas gracias Giovanna por la ponencia y bueno comencemos entonces me gustaría sí efectivamente dar nuevamente la palabra a los participantes sobre la necesidad de más allá de ver cómo está el estado de la situación las preguntas que se ha planteado qué probables no salidas porque son temas muy complejos pero por lo menos qué probables orientaciones podríamos considerar para proyectar justamente al estado ecuatoriano resolver los elementos concretos de cada una de sus presentaciones sí por favor Giovanna luego Diego y Catalina bueno Milton muchas gracias qué posibles soluciones salidas para el estado ecuatoriano en realidad en temas de que son temas muy básicos temas fundamentales en el caso de Ecuador hay un gran vacío en cuestión de información sobre impactos por ejemplo sobre los efectos del cambio climático que como en el caso de Europa que yo mencionaba el índice de riesgos tienen ya información recopulada al menos en el caso de sequía pero se está ampliando ya tenemos países vecinos como por ejemplo Perú Perú que mantiene un monitoreo permanente de inundaciones en la zona de la Amazonía en el caso de Ecuador en realidad la información incluso sobre impactos del fenómeno del niño que es algo que se nos está viniendo y sobre todo la intensidad que ha sido exacerbada por temas de cambio climático y que se nos viene ya tampoco es una información que sea muy confiable entonces me parece que el paso fundamental que el Estado debería empezar a trabajar si en realidad se busca diseñar políticas de seguridad políticas de defensa que tengan como base el cambio climático es generar la información es producir la información es invertir en la producción de investigación la producción de información esto además considerando que no puede tratarse únicamente de información científica desde una disciplina sino que dado los impactos a nivel económico social político que puedan en realidad producir este tipo de investigaciones desde una perspectiva mucho más multidisciplinar eso básicamente como una primera acción que creo que es fundamental incluso para el diseño ya de políticas para la toma de posiciones y la toma de decisiones prioridades de inversión es el identificar hacia dónde se debería enfocar el trabajo eso de mi parte muchas gracias yo creo que claro en los temas de seguridad más aún con el contexto complicado que se retrataba me parece que es difícil pensar en soluciones ni fáciles ni rápidas y ahí el proceso de construcción de algún tipo de soluciones pasa por los mismos lados por donde donde trataba yo de ubicar el diagnóstico es decir nada es posible si es que no se logra algún tipo de construcción de acuerdo ejecutivo legislativo que permita dotarle de gobernabilidad al sector eso es inevitable sin sin tener gobernabilidad en general sin tener gobernabilidad en específico sobre el sector de la seguridad es muy difícil que las iniciativas dejen de ser solamente coyunturales dejen de ser solamente pequeñas demostraciones de interés y nada más entonces insisto me parece que el primer elemento ahí es la construcción de algún tipo de decisiones más más sostenibles en el mediano plazo y esto es esto se da a través de un acuerdo político el segundo elemento es que creo que hemos visto muy dramáticamente los costos de la ausencia de una agenda para el sector por una agenda y por una agenda y por la falta de liderazgo para el sector me refiero no solamente a las decisiones presidenciales en torno a tomar un determinado un determinado camino sino también el involucramiento de todos los otros actores que hacen a la construcción de este sector entonces nuevamente a mí me parece que fue un dato terrible tener funcionarios con poca vinculación en el sector decidiendo o presuntamente decidiendo la política macro de seguridad al final del día nada de eso sucedió pero se mantuvieron en la posición por ocho meses creo que dado el corto tiempo del gobierno que se viene las decisiones tienen que ser más expeditas más contundentes y más urgentes y luego el otro elemento sobre el que abundaba en el intermedio que tuvimos era el tema de la cooperación internacional que me parece que allí se hicieron cosas interesantes se comenzaron a hacer cosas interesantes creo que es uno de los ámbitos en los que hay que profundizar y ahí Catalina sabe de esto mucho más que yo pero creo que el tema de la cooperación internacional es central y es uno de los espacios en los que la profundización la ampliación de decisiones tiene que ser sumamente contundente y nuevamente con esto cierro nada de esto es viable si es que y nada de esto provee resultados contundentes si es que no se desarrollan mecanismos de depuración institucional amplios contundentes sumamente sumamente decisivos para garantizar que todo lo anterior funcionen caso contrario pues volvemos a encontrarnos con el mismo bloqueo con el mismo problema gracias Diego por favor catalina creo que nosotros deberíamos mirar como una estrategia real que cada vez más existe un paralelismo en las actividades y en las ocupaciones territoriales por parte del crimen organizado y eso significa una competencia prácticamente entre la institucionalidad estatal y ciertos sectores muy probablemente en la zona urbana es muy difícil pensemos en el caso de Quito de Guayaquil de este nivel de urbe pero si hay fenómenos sobre todo en otros de la provincia en donde esto significa inclusive el orden cuando digo del orden yo decía justamente estas actividades criminales en muchos casos brindan protección brindan el hecho de que una comunidad pague a un cualquier tipo de organización que no sea el Estado y que más bien esté dentro de la violencia es preocupante ¿cómo lograr despejar esto? es muy complicado en el sentido de que son una maraña de circunstancias construidas en el tiempo a mí no me gusta mucho utilizar el tema estructural porque lo estructural nunca tiene solución y creo que siempre puede existir estrategias como para poder manejar el conflicto y la estrategia del conflicto en este sentido sí va muy de la mano del tema de lo que significa el desequilibrio social la falta de accesos a ciertos servicios o sea estamos hablando que sí existe una desaceleración de una inversión social en sectores en donde obviamente no tienen otra cosa que tener una posibilidad de vida a través de una actividad criminal que a lo mejor no está dimensionado hemos visto por ejemplo que el brindar protección cada vez significa también el reclutamiento social de gente más joven y esto va erosionando un tejido social que rebasa ya el hecho de pensar en valores familiares en realidad son valores de sobrevivencia primaria y creo que esa esa es una lista de articulación importante que el estado debe mirar alrededor de la política muchas gracias listo por favor tenemos dos preguntas permítame saludos cardiales a todos una consulta para la doctora spin que le faltaría el ecuador para realizar y obtener y aplicar documentos técnicos como lo ha hecho con la ley de defensa de colombia y el libro verde de brasil bueno que le falta al ecuador para poder yo mencionaba las dos excepciones en américa latina son brasil y son colombia que son los únicos dos países que están incorporando de alguna manera el tema de cambio climático específicamente no temas ambientales en general al tema de seguridad pero luego el resto de países en américa latina en realidad tienen falta todavía de esta incorporación de esta perspectiva desde el cambio climático a temas de seguridad en el caso de brasil esto es bastante más bien comprensible el tema de que tengan ya incorporado porque han habido discusiones muy amplias brasil es el país que tiene la mayor extensión territorial de la amazonía lo cual ha generado discusiones bastante extensas incluso sobre temas de soberanía frente a la amazonía sobre cierta contraposición también con temas de conservación porque y aquí retomando algo de temas de cooperación internacional en realidad la amazonía vista como un recurso estratégico ha sido también eje central de atención frente a la cooperación sin embargo también han existido al mismo tiempo discursos respecto a desarrollo también respecto a como mencionaba yo soberanía entonces es más tiene mucha más historia respecto a la incorporación de temáticas ambientales relacionadas y climáticas relacionadas a seguridad y defensa la amazonía en realidad juega un papel importante yo sospecho que en el caso de Perú que no tiene incorporado aún pero como yo mencionaba si genera si produce información climática específicamente sobre la zona y el caso de Colombia que tiene la tercera extensión a nivel de amazonía puede que sea un factor importante sin embargo si llama la atención que Ecuador que comparte problemáticas similares que también tiene una extensión territorial sí una extensión territorial aunque mucho menor en cuestión de región amazónica pero compartimos temas de fenómeno impactos de fenómeno del niño por ejemplo con Colombia con Perú no se haya incorporado todavía pero tiene que ver con en realidad ser conscientes de estos vínculos existentes generar información producir información no se puede incorporar únicamente en la política pública una perspectiva desde el cambio climático si no se cuenta con información suficiente que vaya a alimentar ese diseño de la política pública y además luego permitir un seguimiento de la efectividad de estas acciones que se vayan tomando en el marco de la política así que por eso es que yo en la respuesta anterior dije que es necesario que Ecuador empiece a producir información sobre cambio climático desde esta perspectiva de la seguridad mantengo que eso es un eje fundamental para que a partir de esa información pueda fundamentar las decisiones de política pública entonces ¿qué le falta a Ecuador? de manera muy breve y quizás muy simplista considerando lo difícil que es este reto de generar información la producción de datos que permitan el diseño de políticas desde este enfoque muchas gracias gracias tenemos dos preguntas más una tiene que ver con que cuál sería la relación o la la relación y la visión empresarial del crimen transnacional con la visión empresarial de otras empresas nacionales para para Diego y o Catalina no sé si quieren comienzo yo pero a ver en rigor en rigor no habría mayor diferencia salvando una pequeñísima que no es tan pequeña y es el tema de la ilegalidad no digo una una corporación transnacional busca réditos sí tiene capacidad de de influir a los actores pero al final del día quizás con una variedad de cuánta influencia logra tener pero al final del día tiene que cumplir una una ley ¿no? opera dentro de cierta normativa y o sea lo que sea cumple con con esas normativas paga impuestos opera dentro de los marcos regales ¿no? el tema con el primer organizado transnacional es que justamente es una actividad criminal es decir está ubicada por fuera de la ley por lo tanto acude a todos los recursos que la ilegalidad le permite comenzando por el uso de la violencia ¿no? entonces hay una una diferencia una única diferencia diría yo pero que es es sustancial y es la la apelación a la ilegalidad ¿no? y claro desde desde esa condición de ilegalidad obviamente todas las acciones que derivan de de estas organizaciones criminales transnacionales terminan teñidas de la misma ilegalidad por eso es que por ejemplo uno de los delitos que se suele perseguir es el financiamiento ilícito de campañas ¿no? porque allí se estaría afectando defraudando la legalidad del proceso que llevó al poder a un determinado individuo por eso también es que se 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 revisa y se sancionan los casos de involucramiento de penetración del crimen organizado alrededor de instancias de toma de decisiones porque sus orígenes son ilegales ¿no? esto esto lo hace diferente de aquellos actores que ejercen lobby a nombre de la corporación transnacional X o Y y que intentan forzar decisiones en rol de estado ¿no? de todas maneras insisto la diferencia principal está en la en la ilegalidad de su de su actividad en la ilegalidad de sus religiones ¿no? me parece que es perfecto doctora Catalina por favor a ver yo complementando me parecería que el ejercicio de poder es interesante y diferencia la una empresa de la si bien la empresa legal generalmente tiene un lobby muchas veces legítimo o al menos lo consideramos legítimo en el caso del ejercicio del poder desde la visión criminal significa control y el control tiene varias dimensiones un control sobre su industria mismo un control sobre su tema financiero pero creo que hay dos aristas importantes la una que es el control del territorio eso quiere decir que se busca un unos corredores o se buscan territorios que tengan que obedecer a las condiciones de ese tipo de actividad y eso lo podemos ver por ejemplo en el sur de Colombia lo podemos ver en México lo podemos lastimosamente ver en ciertos sectores del Ecuador y este control hace que si bien podríamos pensar que ha habido empresas transnacionales en su momento en los años 50 la Unión del Fruto el Estado tenía que de alguna manera también entrar en una negociación para poder tener cierto tipo de actividades sociales en el caso de la actividad criminal este control significaba violencia que ya lo dije y creo que la segunda es el control sobre la toma de decisión de ciertas actividades y este control si bien puede significar el tema de la de lograr ser patrocinadores de ciertas candidaturas este control va de la mano de lo que significa la administración de justicia de lo que significa la legislación y creo que de las cosas que más se intenta que no logre entrar en este control es en la capacidad ejecutiva entonces en realidad la actividad criminal no solo busca su sobrevivencia busca el poder y este este probablemente es la mayor amenaza por la cual se considera una amenaza de tipo transnacional a todos los estados y bueno antes de la última pregunta solo para comentarles que yo finalmente no se ha podido conectar lo comprometimos para una próxima presentación tal vez un poco más amplia dada la pertinencia del tema lo que sí es que nos ha dejado su presentación para quien quisiera acceder a datos y los acercamientos iniciales sobre esta temática quien lo requiriere puede escribir a Zuli que está dentro de la hoja de contactos de este evento para que pueda enviarles el material sí la última pregunta capitán Hernán Moreno estimados muy buenos días con todos Hernán Moreno les saluda mi pregunta para la doctora Espín qué definimos cómo definimos la economía bio circular verde bueno muchas gracias en realidad cuando uno se refiere a la producción de bienes tiene que considerar un proceso circular porque no es únicamente la producción o la extracción como tal para generar un producto sino también al mismo tiempo luego la disposición de lo que se produce entonces en realidad son procesos la producción desde la época más bien fortiana se la veía desde una manera bastante lineal entonces el cambio que se da de este modelo es de una economía más bien lineal caracterizada por el ingreso de insumos la producción de un bien y luego la distribución desde ese bien hacia una economía circular ya no la línea sino en la cual en esta economía circular se toma en cuenta ya sea la extracción de la materia prima como tal que puede ser uno o la producción del bien pero además que es lo que pasa con la disposición de los desechos y también con la disposición de ese bien para considerar todo el ciclo no solamente el ciclo de la producción o extracción sino también lo que viene después una economía biocircular verde es efectivamente una economía que considera este círculo y además que toma en cuenta esta segunda etapa esta etapa desde un punto de vista más sostenible aquí se enfatiza sobre todo en la sostenibilidad de la producción como tal en la sostenibilidad de la economía es decir no nos salimos de los principios económicos de producción pero si esa producción no es vista de forma lineal sino de una manera circular de qué forma se puede y se enfoca aquí también en todo el tema del reciclaje del reusar por ejemplo de qué manera se puede reutilizar para producir de esta manera más circular eso de manera muy concreta muchas gracias Giovanna muchas gracias Diego muchas gracias Catalina bueno ya lo que alcanzó acompañarnos muchas gracias a todos ustedes simplemente una reflexión final que es posible de encontrar en las cuatro presentaciones es el tema de la necesidad de generar una perspectiva que tomando en cuenta la política pública asiente la geopolítica también en esa dimensión de administración del territorio por parte del estado administración me refiero no es cierto también interna no solo la proyección como muchas veces se piensa y hay articular no es cierto oferta de esos elementos de la geografía humana fundadora de alguna manera de la geopolítica clásica también con elementos que tienen que ver con la geopolítica de los recursos que también contribuye a analizar a las organizaciones criminosas criminales y a las potencialidades de la proyección propia del estado y la competencia además con otras en otras dimensiones las grandes potencias por supuesto que tienen también intereses en nuestra región dada la enorme cantidad de recursos estratégicos que tenemos desde los recursos naturales hasta los recursos hídricos y eso también nos lleva a pensar por supuesto en otra dimensión de la geopolítica como la geopolítica de la energía todo esto también atravesado en un mundo que presenta nuevos retos en los cuales uno que muchas veces muchas veces parecería contradictorio le tomamos poca atención el tema del cambio climática y las amenazas medioambientales que no sólo afectan como pensamos a lugares lejanos y lugares donde hay poblaciones abundantes sino que afectan lo cierto a la totalidad del globo incluido por supuesto esa dimensión relacionada a las infraestructuras vinculadas a la seguridad y a la defensa y por lo tanto las capacidades propias de proyección del estado muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad una vez más recordándoles que el material que nos dejó llevado estará disponible pueden escribir a Zuli y pronto esperamos realizar una presentación más amplia con el invitado que lastimosamente no nos pudo acompañar en toda su presentación el día de hoy felices fiestas y un gusto ¡Gracias por ver! ¡Gracias!